¿Qué es el riego por ambiente? En un determinado lote, como hacemos una aplicación de fertilizante o una siembra variable y otro de los grandes avances ha sido el tener una experiencia ya bastante más importante en lo que es el riego por goteo enterrado, que es otra técnica que tiene un nicho de utilización muy importante en los lugares donde tenemos bajos caudales de agua y por supuesto ganando en eficiencia. También tenemos que ver la posibilidad de las aplicaciones de fertilizantes con los sistemas de fertilizante, o sea que la automatización de los equipos de riego y la ventaja o el crecimiento que ha tenido este sistema de riego versus los modelos viejos de riego, sobre todo los modelos colectivos que han evolucionado muy poco, los riegos canaleros en su eficiencia. Ayer se pasaban en las conferencias, hablábamos de eficiencias bajísimas a nivel de país, 30%, quiere decir que de cada 100 litros tiramos 70. En estos sistemas que estamos planteando tanto en estos sistemas que estamos planteando tanto riego por pivote, riego por cañones, riego por goteo enterrado, estamos hablando de eficiencias que superan el 90% dolgadamente.